Con su permiso, ciudadano presidente, compañeros de la mesa directiva, diputadas y diputados, compañeros de la décima quinta legislatura. El suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable décima quinta legislatura. Comunico que el presente día 5 de diciembre del 2018, tuve a bien presentar la iniciativa de decreto por el que se expide la ley por la que se crea el organismo público descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Quintana Roo. Con base a lo anterior, el día de ayer 10 de diciembre de 2018, sesionaron en Comisiones Unidas la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para dictaminar la minuta de decreto que hoy se pone a su consideración. La citada iniciativa y el presente dictamen pretenden extinguir la unidad administrativa denominada Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, adscrita a la Secretaría de Gobierno, creándose el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal. La descentralización permitirá al Secretariado Ejecutivo Estatal establecer la normatividad necesaria para que la ejecución de los recursos se realicen con una mayor eficacia y transparencia. Aunado a lo anterior, el Secretariado Ejecutivo jugará un papel importante desde la perspectiva social, pues tendrá dentro de su esfera competencia aspectos ligados a la prevención del delito y participación ciudadana. Por ello, resulta indudable que para que cualquier esfuerzo o acción gubernamental tenga las consecuencias que se requieren, es menester, propiciar y contar con la colaboración de la sociedad en general, como un complemento que, de manera razonable, permita afrontar esta ardua tarea. Por los motivos y consideraciones antes expuestas, me permito solicitar su aprobación para que sea una realidad jurídica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en nuestro Estado, homologándolo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les cuento.